Música Quinta entrega al galardón, pergamino de oro al mérito, Andrés Enestrosa 2013 Música Con las personalidades más importantes de la música Política Deportes Cine Teatro Danza Pintura Escultura Conducen Solangel Cosío Manrique Guzmén Tania Ramos Y como show opening, el show de Devoradora Miércoles 16 de octubre, 18 horas, Teatro López Tarso, Centro Cultural San Ángel Ubicado en Avenida Revolución, Esquina Madero, Delegación Álvaro Obregón, frente al Excomvento de las Carmelitas Pergamino de Oro, al mérito Andrés Enestrosa, fue instituido en abril del 2008, por el productor general del programa A Todo México, el periodista José Mario Medina Torres Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.